Arriba Charrillo con Pacotato Ahí le va, esto se llama Ya lo superé Hola como estas, espero que bien Me da tanto gusto mirarte otra vez Mira te presento a mi nuevo amor Ella es la culpable de todo lo bueno que después de ti A mi me paso Ya lo sufrí, ya no duele tanto Claro que sufrí, no imaginas cuanto Se acabó el deseo de volver contigo Se secó mi llanto y la diferencia es que ahora si Soy correspondido Con las mismas ganas y el mismo deseo Que un día te quise, a ella la quiero En la misma vida he vuelto a nacer No eres en el mundo la única mujer Con la misma fuerza a ella me entrego Y por nada del mundo me niega sus besos En la misma cama que fui tu mendigo Ahora tengo noches llenas de cariño Ya lo superé Ya no duele tanto Claro que sufrí, no imaginas cuanto Creí que ya nunca me iba a enamorar Pero siempre vienen los tiempos mejores Y espero que a ti No te haya ido mal Con las mismas ganas y el mismo deseo Que un día te quise, a ella la quiero En la misma vida he vuelto a nacer No eres en el mundo la única mujer Con la misma fuerza a ella me entrego Y por nada del mundo me niega sus besos En la misma cama que fui tu mendigo Ahora tengo noches llenas de cariño Con las mismas ganas y el mismo deseo En la misma circulación Porque mi casa también Con la misma Understand Bueno, la misma tal